Esta agrupación en Pérez de León logró el año pasado que la municipalidad por medio de un convenio de uso les diera una propiedad ubicada en Peñas Blancas para realizar un proyecto grande. La organización pretende construir un espacio para la producción de pescado y camarón. También pretenden a futuro una planta procesadora de alimentos. Sin embargo, el terreno que les dieron no reúne las condiciones que requieren ni el espacio. Por esa razón hará un nuevo planteamiento al ayuntamiento. Estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso donde estamos accesando los recursos del MAC y también estamos presentando un proyecto al INDER. Quiero decirlo acá, desgraciadamente accesamos un lote de la municipalidad el cual nos fue cedido en administración sin Peñas Blancas. Sin embargo, este lote tenía un montón de situaciones y de problemas. Y realmente fue algo lamentable lo que nos hizo la administración de la municipalidad porque el lote no lo podemos utilizar. El lote no era el terreno que nos habían dicho, que nos habían prometido. No cumple con las condiciones para instalar ahí el proyecto porque es un bosque. En la agrupación consideran que como una opción está parte del terreno que tiene el municipio en la ceniza, donde hay hasta lagunas. Ahora estamos tratando de conseguir otro terreno. Ya con las nuevas autoridades estamos ahí tratando de ver si a la asociación le dan un área, puede ser ahí en la ceniza, en el terreno que se había cambiado con Copeagre, para el relleno sanitario que ya no va a ir. Ustedes ya conocen que ahí no puede darse. Pero hay un área especial con unas lagunas, las cuales sí nosotros podemos aprovechar para montar ese proyecto importantísimo para el Cantón de Pérez de León y la región. Porque vamos a aprovechar esas lagunas para meter ahí peces y algunas otras especies ahí y ahí poder sacar nosotros nuestros reproductores y poder sacar semillas de calidad para todos los socios y no socios. Con el terreno podrían gestionar ya con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 260 millones de colones, los cuales podrían recibir por medio del Fondo de Transferencias para la Construcción de la Planta. De apas para que puedan tener una calidad mejor de tilapia, de catfish, de carpa, todo lo que se pueda dar, e incluso camarones, ¿verdad? Pero estamos trabajando y creemos que ese proyecto en un año lo podemos tener listo. Si la municipalidad y el INDER nos ayudan, pues con mucha más razón y en un tiempo más rápido podemos sacar ese proyecto importantísimo. Cabe indicar que esta asociación nació hace dos años con el fin de trabajar en diferentes proyectos que benefician a los acuicultores y está conformada actualmente por 70 productores de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus. Ya con el terreno ahí nosotros calculamos que el laboratorio que queremos montar y la planta andan alrededor de unos 250 a 300 millones de colones, que no es mucho para las instituciones del Estado que tienen bastantes recursos. La asociación también pretende en la zona costera tener una planta de camarón y como primer paso están gestionando la donación de un terreno por parte del Instituto de Asarrollo Rural.